Para mí el espacio público tiene que ver con aquella clásica definición de agora pública, de espacio donde gente muy diferente intenta lidiar con lo común, pero también con el espacio virtual que ha tomado el relevo a la esfera pública tradicional. Entonces hablamos de los sitios donde se comparten los afectos, donde se negocia lo que es público, los intereses públicos, la voluntad general y en ese caso las redes sociales o algunos espacios online han acabado adquiriendo esta segunda asamblea pública, este lugar como de segunda asamblea pública. Entonces para mí el espacio público es esta relación entre lo público y lo privado, lo virtual y lo físico donde se negocia lo común. Yo lo que veo es que cada vez se da más importancia, se delegan más los afectos e intercambios en el espacio digital, en el espacio de las multitudes conectadas y eso para algunos es bueno porque hace que desatendamos y dejamos de poner en el centro el espacio público, el territorio, lo que nos rodea. Entonces hay también un interés de este desvío porque es un espacio que además lo entendemos como algo público, el espacio digital, pero en realidad es un espacio profundamente privado, gestionado a manos de cuatro o cinco empresas. Entonces ahí hay algo muy interesante para reapropiarnos, es decir, hay una lucha abierta e incipiente para reapropiarnos de estos espacios públicos virtuales, desprivatizarlos de alguna forma. La tecnología brinda muchas oportunidades, nos permite, lo obvio, comunicarnos con gente que está muy lejos, el coste es mucho menor que en el espacio físico, los determinismos de clase y género no son tan evidentes, pero luego los espacios tienen que estar diseñados desde la base ciudadana, sin duda, y no desde las cuatro o cinco empresas que gestionan el capitalismo de plataformas. El hecho de que pasemos tanto tiempo en espacios virtuales, incluso puede llegar a revalorizar el contacto físico, siempre y cuando tengamos una vida consciente, y querramos tener una vida social plena, querramos entender el otro, acercarnos al otro. En mi caso, y creo que en el caso de mucha gente, funciona un poco así, al revés, como terapia, lo físico acaba siendo mucho más terapéutico que antes. Hay una cosa muy bonita de la Internet de los 90, y era que se organizaba como una especie de estructura global, es decir, que no estaba limitada a lo territorial, a lo físico, a lo geográfico, pero ahora esta globalización se ha convertido en una red económica con una lógica, digamos, esto contable, muy fuerte. El problema para mí es cuando se globaliza, cuando esta lógica global se traslada en un entorno de proximidad, como puede ser nuestro espacio público más inmediato. Pero esto no lo hacen las redes sociales, esto lo hace la lógica contable, que decía Jai Herrero, esto lo hace el capitalismo, digamos, neoliberal, con un sustrato, digamos, especulador, muy bestia, ¿no? Unas intenciones muy especulativas en aras del territorio. Es esta mirada especulativa la que uniformiza, la que homogeneiza, la que convierte las ciudades en algo genérico, lo que expropia las identidades y acaba convirtiendo las ciudades en franquicias, casi, casi, ¿no? En una especie de museos para el futuro turista. Pensando en las revueltas, sobre todo estudiantiles, Chile, Beirut, Cataluña, también, poco Madrid, etc., lo que se ve es que se utiliza, por ejemplo, los tradicionales ámbitos tecnológicos, se instrumentalizan, entre comillas, se hackean, se desvían sus usos iniciales para utilizarlos con finalidades de reunión, de expresión, movilizar la reunión, la expresión, la congregación en el espacio público o la acción directa, ¿no? En Hong Kong, por ejemplo, donde la libertad de expresión, digamos, está mucho más amenazada que aquí, aunque con la ley Mordaza nunca se sabe, utilizan aplicaciones que sirven para ligar o para el TikTok o el Tinder, etc., para justamente encontrarse y hacer estas acciones públicas. Esto es una señal de salud, ¿no? En el momento en que podemos deshacer y rehacer estos espacios que parecían monolíticos, intocables, pues algo hay ahí, ¿no?